El secretario general de la NACH, Ramón Navarro, están pidiendo al gobierno por parte del sector campesino que se investigue dónde están los tractores del ALBA, qué están haciendo con ellos, si están buenos o no sirven. Bueno, el sector campesino recibió a través del INAH 100 tractores y estos venían para apoyar el trabajo de arado de todas las empresas campesinas a nivel nacional, pero lamentablemente con el cambio de gobierno que se dio, el golpe de estado del 2009, entonces estos tractores quedaron a la deriva y luego no hemos tenido ninguna información oficial de qué están haciendo, dónde están, a quién están sirviendo o están buenos o no sirven. Entonces, hemos denunciado eso porque es un equipo que era de mucha utilidad para el sector campesino y creo que tenemos la obligación de denunciar que no sabemos dónde están, no estamos recibiendo el servicio, a quién le están sirviendo. Entonces, eso es parte de nuestra denuncia y va orientado también a descentrar esos casos de, cómo se llama, de corrupción que se han venido denunciando y repetimos, habrán otros y por eso nosotros planteamos una línea de investigación lo que ocurrió o lo que ocurre con el sector agrario porque han venido otros apoyos, han venido otra plata precisamente para apoyar al sector campesino que yo creo que estuviéramos nosotros produciendo a gran escala el arroz, el maíz, los frijoles y todo lo que demanda el pueblo de Urello para su soberanía alimentaria. Entonces, esos tractores deben estar vigentes y es más, debíamos de haber sido dotados de otros para que puedan servir a la producción de granos en nuestro país. ¿Y el gobierno de Mercelaya los dejaron a la deriva? El gobierno de Mercelaya estaba creando una empresa que iba a administrarlo, pero lamentablemente se vino el golpe de Estado y no se culminó. Para nosotros son proyectos de país, dotar al campesinado de instrumentos de trabajo como los tractores no es para un gobierno, es para que lo siga desarrollando. Son políticas de Estado que están orientadas en la ley de reforma agraria. O sea, cómo acompaña el Estado al campesino, porque tenemos una ley transversal, la ley de reforma agraria, que cruza todas las leyes y todos los presupuestos y los planes de gobierno, pero se ha abandonado. El sector agrario no está formando parte, a nuestro juicio, de lo que sea un plan de gobierno. Esta es una de las razones por las cuales el campesinado se ha vuelto, ¿cómo se llama?, incrédulo y está abandonando el campo porque no hay repuesta en el campo, no hay acompañamiento. ¿Hasta cuándo se acuerdan? Después de casi seis años, los campesinos de esos tractores deberían de hacerlo en el tiempo porque a saber si ya no existen. Con la cámara de Daniel López, Wilfredo Alvarado, para TNN, Gualdivisión. Gracias por ver el video.